MUSEO DE HISTORIA DE SAN GERMAN Bienvenidos al Museo de Historia de San Germán. Mi nombre es Kelvin Acosta, administrador del mismo. El museo cuenta con cinco salas. Las salas, comenzando por esta, San Germán a través del tiempo, donde le mostramos el desarrollo del partido Villa y Pueblo de San Germán, comenzando con nuestros ancestros taínos. Seguimos con una cronología histórica del desarrollo de San Germán. Aquí tenemos nuestra más reciente adquisición, un cañón británico del siglo XVIII. Seguimos por acá. Información sobre los compontes. Los túneles de San Germán. Nuestra Lola Rodríguez de Pío. Seguimos por aquí con el desarrollo sociocultural de San Germán, uno muy, muy alto, donde van a notar que San Germán tuvo orquesta filarmónica desde los 1930. San Germán tuvo una orquesta, una agrupación totalmente conformada por mujeres, la orquesta Jappijis, legendaria, 90 años continuos. Seguimos con la industria de la caña, los drones de San Germán. Ahora pasamos a la segunda sala. Aquí le presentamos el tren. San Germán tuvo dos estaciones de tren, una de carga y una de pasajeros. Seguimos con industria y comercio. San Germán tuvo 48 imprentas y tenemos una prensa del 1888 que perteneció a la imprenta de Benavent, una de las más legendarias imprentas de San Germán. Una talla de la familia espada. Las espadas son los talladores por excelencia del siglo XIX. Información de la educación, de la religión, de la salud. La sala itinerante, que esto temporalmente se cambia. En unos tres meses, cuatro meses, tenemos una exhibición. Luego pasamos a la sala del deporte, donde tenemos atletas destacados en diferentes disciplinas, como pelota, ciclismo, tiro al blanco, pero obviamente San Germán, cuna del baloncesto. La exhibición va a estar acaparada por el mismo. Camisetas de los diferentes jugadores desde los años 30 hasta los 80, comenzando con la de Argelio Torres, terminando con la de Piculín. Información de los equipos campeones en la época de gloria del baloncesto nacional. Acá los campeonatos más recientes. Listado de jugadores que han estado en el equipo de San Germán hasta el 2013. Les menciono que el edificio fue un banco desde el 1881. Se usó como banco hasta el 2009. Más de 100 años como banco. Preservamos la bóveda e hicimos una sala de exhibición de monedas antiguas. Así que vamos a tener monedas antiguas españolas, monedas de Hacienda y la moneda de Puerto Rico, la que se usaba cuando los norteamericanos nos invaden en 1898. También tenemos una colección de sellos que se usaban por el sistema de correo español. y memorabilia de los diferentes bancos que pasaban por aquí. Como ya les dije, más de 100 años de banco, así que hay muchísima información. Así que grandes rasgos de eso se compone nuestro museo. Para más información nos pueden llamar al 787-892-3670. Con mucho gusto le atendemos para visitas en grupo, visitas individuales. El museo es libre de costo. Se sugiere un donativo, pero solo hace el visitante a discreción y placer. Les esperamos por aquí, por San Germán, la calle Félix Arce, esquina de la Cruz, número 32, Museo de Historia de San Germán. Les esperamos. Ricitó mi mamá de la Cruz, cuáles y monitorees. Suscríbete y nossoslediglos. Gracias por ver el video.